Como primer balance o como primer titular, diría que Ciudadanos ha conseguido romper el bipartidismo después de casi 40 años en Segovia. Hemos colocado un diputado en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Eduardo Calvo estará representando desde ahora los intereses de todos los segovianos en el Congreso y para nosotros es un hito, hemos marcado un hito, pero creemos que tenemos todavía un gran recorrido. Así que hicimos una campaña intensa, fuimos municipio a municipio, recorrimos la provincia, transmitimos nuestro mensaje y nuestra necesidad de cambio. Creo que hemos conseguido empatizar con los segovianos, el 20% de los segovianos han confiado en nosotros gracias al clima que hemos generado y a nuestro viaje día a día por los distintos puntos de la provincia y estamos muy orgullosos, la verdad. Los resultados que nosotros estamos teniendo son halagüeños y estamos muy contentos porque no solo hemos conseguido un diputado por Segovia, sino que hemos conseguido 8 diputados en 8 de las 9 provincias de Castilla y León, lo cual es un logro. Hemos pasado de tener un representante en el Congreso de los Diputados para toda Castilla y León a tener 8 representantes, que para nosotros es una noticia fabulosa. En cuanto a la llegada de personas de otros partidos o de otras fuerzas a Ciudadanos, siempre tenemos las puertas abiertas al talento, desde luego, y lo hemos hecho hasta ahora y vamos a continuar haciéndolo. El objetivo es tener a los mejores y los mejores a veces vienen dentro de nuestras filas, otras veces están fuera y nosotros lo que queremos es eso. Para poder ser la mejor fuerza que represente, en este caso, a los segovianos, a los castellano-leoneses o al conjunto de los españoles, necesitamos a los mejores. Y nunca estaremos cerrados a recibir talento, por supuesto. En cuanto a si la situación o la debacle del Partido Popular influye en nuestra situación, nosotros somos el único partido que cada vez que se abren las urnas crecemos de una manera importante. Crecimos en su momento en Cataluña, crecimos en Andalucía, donde sacamos un resultado absolutamente fabuloso. Crecimos nuevamente en las elecciones del pasado 28 de abril. Y yo creo que la gente se está dando cuenta de que el centro es el mejor lugar donde estar. Y no sé si puede hacer brecha o abrir la grieta en otros partidos, pero nosotros la verdad es que estamos concentrados en mirar hacia adelante en nuestro partido y en el futuro. En cuanto a la polémica con el caso de las primarias, pues la verdad hicimos primarias, pasó, ocurrió en febrero y la verdad es que estamos absolutamente en otro momento, estamos en el momento de dejar de hablar de ciudadanos y dejar de hablar de nosotros, sino en hablar de qué es lo que necesitan los segovianos, en nuestro caso, y qué es lo que necesita la ciudadanía en general, y qué es lo que nosotros le podemos ofrecer, qué es lo que le podemos brindar, es el cambio. Así que estamos en otro punto, eso ya pasó. Lo cierto es que Ciudadanos participó por primera vez en las corporaciones municipales hace cuatro años. En 2015 se llegó a los distintos ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Segovia. Participamos con dos concejales y se ha hecho un trabajo durante cuatro años con mucha ilusión, con energía. Se ha permitido que la ciudad avanzase, no tanto o no de la forma en que nosotros quisiéramos al completo, pero hemos permitido que Segovia siguiese moviéndose, lo cual no han hecho otras fuerzas. Y en ese sentido nos sentimos contentos, pero creemos que no es suficiente, que ahora es el momento de verdad de producir el cambio en Segovia, de hacer historia y de conseguir que el centro pueda gobernar esta ciudad y conseguir que el siglo XXI entre en nuestra ciudad. Considero que hay tres problemas fundamentales, desde luego hay un abanico muy grande de cuestiones a solucionar para los segovianos, pero podemos englobarlo en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, necesitamos crear el clima o generar la situación óptima para que las empresas quieran venir a Segovia, se fijen en Segovia y quieran asentarse en nuestro municipio. Estas empresas son las que generan riqueza, las que consiguen que se fije la población y las que crean, por otra parte, empleo de calidad, que es nuestro objetivo. En segundo lugar, consideramos muy importante atajar los problemas de movilidad. No queremos volver a vivir un 2 de mayo como el que tuvimos hace una semana y que creo que todos los segovianos tenemos en nuestra mente los 45-50 minutos de tráfico para andar apenas unos kilómetros en el coche. Queremos, por tanto, a través de una estrategia global, pensando en la ciudad como en un conjunto y sin poner parches, como se ha venido haciendo hasta ahora, atajar los problemas de movilidad. Para ello, creemos que es fundamental incidir en dos ejes fundamentales, que están, por un lado, Vía Roma, Calle San Gabriel, Padre Claret, y por otra parte, Ezequiel González, Conde Sepúlveda y Obispo Quesada en último lugar. Así como potenciar de manera efectiva el uso del transporte público, porque de momento creo que se ha hecho muy de boquilla o muy como spot publicitario, pero no hay un efectivo uso del transporte público, y crear aparcamientos disbasorios. Y como nuestro tercer eje o tercer pilar fundamental, encontramos la necesidad de conseguir que Segovia sea una ciudad sostenible. Queremos una Segovia bonita, queremos una ciudad bonita, pero queremos a la vez que sea práctica y que sea funcional para que los que vivimos aquí estemos cómodos y estemos a gusto. No tengo absolutamente nada que decir, desde luego, para mí ha sido un orgullo trabajar durante tres años en el Ayuntamiento de Segovia como asistente, como personal de confianza del Grupo Municipal de Ciudadanos, lo que me ha permitido conocer desde dentro la vida municipal y tener un diagnóstico claro de la situación, conocer cómo son los distintos áreas y saber cómo funciona de verdad el Ayuntamiento, lo que otras personas no tienen la posibilidad de tener en su haber. Y para mí es algo positivo, desde luego. El último año no lo he pasado en el Ayuntamiento, lo he pasado trabajando en la expansión de Ciudadanos en Castilla y León, pero igualmente estaba muy ligada a la actividad diaria del Ayuntamiento y a la vida municipal, lo cual para mí es una alegría y me siento reforzada y con un plus de cara a presentarme a estas elecciones. Sí es cierto que Ciudadanos durante los tres últimos ejercicios ha permitido que la ciudad siguiese en curso y no lo ha hecho con otro fin que conseguir que Segovia siguiese moviéndose, que los segovianos vieran que al final sus contribuciones, sus impuestos sirven para algo. No hemos conseguido todo lo que quisiéramos, pero sí que hemos aportado nuestro granito de arena. Ahora bien, desde el 27 de mayo en adelante la cosa cambia. Creemos que vamos a ser la fuerza que gobernará la ciudad y desde luego nuestro objetivo es hablar con todos y sobre todo, porque lo principal es hablar sobre los proyectos de Segovia y no sobre las personas o las siglas que los encabecen. Las personas que estén en la línea del futuro, de la modernidad, de brindar a Segovia el cambio que tanto necesita y de traer oportunidades para que los segovianos estén orgullosos de continuar en esta tierra, estarán en nuestro camino y serán las personas que nos acompañen o las siglas que nos acompañen al gobierno de la ciudad. Quienes apuesten por seguir con lo mismo y no crean de verdad que el cambio para Segovia es necesario, creo que no estarán en nuestro camino, pero nosotros miramos hacia adelante, no miramos ni a un lado ni al otro. Nosotros seguimos el curso. Como te comentaba hace unos segundos, nuestro objetivo es seguir nuestro camino, mirar hacia adelante, mirar hacia el centro y hacia el futuro. Creo que el centro es donde más cómoda se encuentra la mayoría de la ciudadanía. La moderación es una virtud, desde luego, y nosotros creo que contamos con ella. Entonces, no atendemos a derechas o izquierdas, a un lado o al otro, nosotros queremos la modernidad y el futuro para Segovia y quien esté en ese camino estará a nuestro lado, desde luego. Si bien es cierto que no tenemos ninguna encuesta, pero sí que tenemos la encuesta o la percepción más interesante, que es la de los segovianos, cuando caminamos por la calle, cuando tenemos una reunión, cuando vamos en nuestra vida diaria al supermercado, donde sea, la gente quiere cambio y eso nos hace tener la vibración de que Ciudadanos va a tener un resultado óptimo. Vamos a pelear por ganar la alcaldía del Ayuntamiento de Segovia y creemos que tenemos muchas posibilidades para optar a la alcaldía de este Ayuntamiento. Efectivamente, ya estamos en periodo electoral. Creo que es el momento del cambio, el momento del futuro y solo de la mano de Ciudadanos se puede acabar con el bipartidismo y con las viejas políticas que nos han llevado a pasar 40 años en un bipartidismo que nos ha hecho gastar o tirar por la borda 50 millones de euros en sentencias condenatorias por no gestionar bien, por no hacer las cosas bien para Segovia y creo que si pensamos en futuro, si pensamos en cambios, si pensamos en que nuestros hijos puedan estar en Segovia, puedan seguir aquí viviendo y que este sea el lugar de oportunidades, es el momento de votar a Ciudadanos y por eso digo, vamos Segovia, vamos Ciudadanos, vamos a por el cambio. Gracias.